Gracias por acompañarnos, este es un avance informativo de NotiVoz. Directora del Banco Mundial se encuentra de visita en nuestro país, se reunirá con autoridades de gobierno y visitará obras que ellos financian. Bessie dio a conocer que tienen disponible un fondo de 250 millones de dólares para la construcción del proyecto hidroeléctrico Tumarín. Gracias por ver el video.